Hola, muy buenas. Bueno, estoy ante mi primer tutorial y espero que sea de vuestro interés. Vamos a ensamblar unas imágenes para formar una panorámica. Supongo que alguna vez os habéis encontrado con que estáis delante de un paisaje precioso y vais a hacer la fotografía y, maldición, no os cabe toda en la cámara. Pues bueno, hay una manera muy sencilla y es hacer unas cuantas fotografías por partes y luego ensamblarlas de una manera muy fácil para formar una panorámica. Yo voy a hacerlo en Photoshop, pero también podéis hacerlo en Photoshop Elements, que es un programa gratuito que seguramente os viene con la misma cámara que compréis. Pues vamos al grano. Tengo estas cuatro fotografías que hemos tomado de un paisaje en cuatro partes. Lo hemos diseccionado en cuatro fragmentos. Como podemos ver, la primera parte sería esta. Tenemos esta otra parte que, si nos fijamos, vamos a ver, si nos fijamos, veremos que... Si nos ha colado esta, si nos fijamos, veremos que encaja con esta. Siempre es importante, aquí lo he hecho poco, pero dejar un poquito de espacio que se repita. Luego el programa lo soluciona, pero mejor que se esté repetido, que no que nos falte algún trozo. ¿Veis cómo esta ensamblaría aquí? Luego esta otra ensamblaría con esta parte. Como podemos ver, esta ya hemos dejado un poquito más. Esto se corresponde con esto. Y, por último, tenemos esta otra que nos ensamblaría aquí. Como podemos ver, vendría aquí aproximadamente. Coinciden perfectamente con un pequeño... Un 15-20% de la imagen es lo aconsejable. Aquí he dejado algo menos, pero bueno. Y vamos a ver cómo montarlas ahora para formar una única fotografía panorámica. La verdad es que es algo muy sencillito y muy resultón que os va a quedar muy bien. Y vais a dar el pego. Pues nos venimos a Archivo. Automatizar. Y vemos Photo Merge. Aquí nos salen varias opciones para ensamblar. Yo siempre uso la automática, pero podéis ir probando la que os quede mejor. Perspectiva, cilíndrica... A mí, yo he hecho varias pruebas y la automática es la que me viene mejor. Así que voy a hacerlo en automático esta vez. Aquí podemos coger los archivos que queramos. En Explorar se nos abriría el navegador de nuestro ordenador. Y elegiríamos los archivos que queremos montar. Pero aquí, como los tenemos ya abiertos en Photoshop, le daremos a Archivos Abiertos. Y vemos que nos reúne aquí los cuatro archivos. Yo siempre activo la corrección de distorsión geométrica. Eliminación de viñetas no la activo. La verdad es que no me hace falta. Pero esta sí que es muy útil activarla. Entonces, pues ya está. Simplemente es darle a OK. Y esperar a que el programa automáticamente vaya formando nuestra panorámica. Pues ya la tenemos. ¿Veis? Nos ha ensamblado las cuatro fotografías. Y queda, si ampliamos, veremos que queda casi, por no decir, del todo perfecto. Y no se nota prácticamente dónde está el punto de unión. Esto para paisajes es ideal. Es ideal y para muchas cosas que podáis utilizarlo. Luego, claro, al juntarlo, quedan unas zonas que sobran por arriba. Entonces, yo lo que hago es, en este momento, acoplo las capas. Acoplo imagen. Y con la herramienta crop. Lo bajo un poquito. Un poquito así, que yo lo vea. Con la herramienta crop. Ajusto. Que no pide ninguna zona blanca. Ajusto de aquí arriba también. Y un poquito de los lados. Para que no me quede ninguna zona blanca. Y todo sea imagen. Doy al Enter. Control 0. Y ya tenemos nuestra panorámica. Pues nada, esto es todo. Espero que haya sido de utilidad. Y bueno, espero que si montáis alguna panorámica que os queda chulo, pues me la mandéis, podamos verla y la comentemos entre todos. Pues, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!